Bien, hola, ¿qué tal? Pues cuidadito, cuidadito, que se estaba hablando mucho de que Rüdiger iba a venir al Real Madrid, que estaba prácticamente hecho, y cuidado porque no paran de salir cada vez más medios diciendo de que se complica mucho el fichaje, de que ahora en enero se están hablando entre Rüdiger y el Real Madrid para hacer el preacuerdo para venir en verano, pero parece ser que Rüdiger pide más o menos el sueldo de Álava, de 11-12 millones al año, y el Madrid quiere darle como mucho 8, y parece ser que hay complicaciones de eso, de sueldo, porque el Madrid no le quiere dar tanto como él pide, ahora que se están hablando entre ellos, porque repito, pueden hablar debido a que acaba libre, así que el Madrid cuidadito, que a lo mejor no consigue Rüdiger, a no ser que Rüdiger baje sus pretensiones económicas, de sueldo, y acepte la del Madrid, o se vaya a un equipo donde le puedan pagar lo que él quiere, así que cuidadito con esto, porque el Madrid podía perder a Rüdiger, ya habría que ir a por otro central a comprar o a que quede libre, que no sé si quedará a un jugador libre para fichar central en estas fechas, así que no sé qué pasará, es verdad que si viene Rüdiger estamos hablando de que va a ser suplente, entonces pagar mucho dinero por un suplente de sueldo, pues el Madrid me imagino que no es lo que quiere, pero bueno, si no viene Rüdiger habrá que ir a por otro central que pueda estar de suplente, que acepte el sueldo que quiera darle el Madrid, así que estaremos atentos, porque parecía que se iba a hacer y ahora se ha complicado porque Rüdiger pide mucho sueldo, así que bueno, veremos al final el Madrid que hace o decide hacer, si pasa de Rüdiger y se va por otro jugador, o Rüdiger, repito, baja sus pretensiones económicas y se va al Madrid, o se va a otro equipo, no sé, veremos.